Continuamos con el curso de Monitoring y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder intentar crear alertas que nos puedan llegar a mandar directamente dentro de Grafana para que así podamos, pues eso, se nos notifique si hay algún cambio o no con algo que nosotros queramos llegar a gestionar a partir de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a partir de aquí? Pues vamos a pasar directamente a la pantalla, si os dais cuenta es dentro del menú principal que tenemos aquí, dentro del apartado que tenemos de alertas, sería ir al apartado donde pone Alert Rules, ¿vale? Y si os dais cuenta, en este caso sería dar de alta una nueva Alert Rules, ¿vale? Claro, en este caso, ¿qué tendríamos que hacerlo? Tendríamos que configurarlo como un nombre, yo que sé, CPUAlta, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Aquí tendríamos que efectivamente definir la query y la condición de la alerta con lo que nosotros tenemos configurado a partir de aquí. Entonces, ¿cómo lo haríamos a partir de aquí? Pues, por ejemplo, voy a colocar esta consulta para que nos sirviera así un poquito de, como de base para que veáis un poquito cómo podría venir la historia, ¿vale? Si os dais cuenta, evidentemente tendríamos que colocar una consulta, es decir, seleccionar en este caso, si os dais cuenta, ¿no? La base de datos que nosotros en este caso deberíamos de ser capaces, como de poder consultar y a partir de aquí poder empezar a mover los datos con las partes que nosotros necesitamos a partir de este punto. Entonces, ¿qué queremos hacer en este caso? Fijaos, ¿vale? La idea que nosotros necesitamos sería hacer una configuración, a ver, en este bucket, Lorien no existe, sería Monitoring... ¿Vale? A ver, el bucket, ¿cómo se llamaba? Lo tendríamos aquí en InfluenceDB, ¿vale? Vamos a entrar... ¿Vale? Ammin... ¿Vale? Un momentito, please... Ah, vale, que estoy entrando a Mordor, no a mi local, ¿vale? Un momentito, sería Localhost 8086, ¿vale? Para verificar exactamente cómo se llama nuestro bucket, ¿vale? Entonces, sería ir al apartado aquí de LoaData, Buckets, y veis que el bucket se llamaría, en este caso, Monitor, ¿vale? ¿Cuál es la consulta que nosotros queremos hacer? La consulta que nosotros queremos hacer es que a nivel de CPU, como estamos viendo aquí, vale, en Bucket sería Monitor, ¿vale? Y veis que en este caso sería identificar el bucket que nosotros queremos que consultar, tendríamos que darle el rango de tiempo que nosotros queremos dar, por ejemplo, que dure 5 minutos, la cuestión, ¿no?, que nosotros queremos valorar, ¿no?, es decir, que haga como una media del uso de CPU, ¿vale? En este caso, ¿cómo sería? Filtrar la medida que nosotros teníamos que hacer, sería CPU, os dais cuenta que sería esta medida, este mes o en menos, sería de CPU. ¿Cuál es el valor que queremos colocar? Pues sería el uso por parte, por ejemplo, del sistema, ¿vale? En este caso sería el Use System, ¿no? Vamos a hacerlo ligeramente más pequeña para que los veáis todos, ¿vale? Luego, a partir de aquí, lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, el CPU total, es decir, no de una CPU específica, sino el valor del CPU total, es decir, hacer como este valor que veis aquí, y luego seleccionar el host que yo quiero configurar a partir de este punto. Claro, si yo grafico esto, lo que nos vamos a encontrar es con este valor que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Cuál sería la idea? La idea que yo quiero hacer a partir de aquí es que, dependiendo de este valor que estaríamos viendo aquí, ¿vale?, es que ya nos lo estaría por aquí graficando, nosotros lo que queremos colocar a partir de ahí serían una serie de condiciones de alerta para poder saber cuándo debería saltar o no una determinada alerta de turno, ¿no? ¿Cómo lo haremos a partir de aquí? Si os dais cuenta, sería colocando como una serie de valores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a partir de aquí? Claro, esto dependerá mucho de la consulta que nosotros estemos haciendo a partir de este punto. Claro, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Intentar conseguir lo que sería la media de valores, ¿no?, de los últimos cinco minutos del uso de CPU total dentro de una determinada máquina en concreto que yo estaría colocando en este caso. ¿Y qué quiero hacer? Pues que cuando se dé eso, teóricamente, debería de disparar la alerta. ¿Cómo lo hago a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que le indico es que, claro, si os dais cuenta, el valor este que estaría recogiéndose se llamaría como A, ¿vale? Entonces, este valor que estáis viendo A sería como el valor principal resultado de la consulta. O sea, ¿qué debería devolver la consulta? A un campo llamado min, llamado media, ¿no?, con el valor que yo tengo establecido en ese caso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues, tendría intentar extrapolar el valor en este caso, en este caso de este Jogos Moria CPU total, intentando coger DEA, es decir, el resultado de la consulta que yo tengo, el último valor de manera estricta, ¿vale? Y veis que aquí, pues, me está devolviendo un valor que en este caso, de momento, sería un valor como de 432, ¿no?, más o menos. ¿Qué haríamos en este caso? En la parte de la derecha, lo que estaríamos configurando para nosotros sería configurar el threshold, es decir, el límite que nosotros estaríamos configurando en este caso para que saltara la alerta. Entonces, ¿cómo pasa? Cogería el valor DEB, es decir, el último valor que me devolvería dentro de la media, y me tendría que devolver un determinado valor en concreto para decirle que cuando quiero que salte la alerta. Os dais cuenta que aquí está colocado como la condición de la alerta. Solamente lo podemos marcar en un sitio. Entonces, ¿qué le decimos? Que cogemos el valor DEB, es decir, el valor que nos ha devuelto, este reduce, y le marcamos que si este valor, por ejemplo, es por delante de 4, ¿vale? Se supone que tendría que disparar la alerta. Os dais cuenta, ¿no? ¿Y qué es lo que le podemos decir? Vale, pues le podemos decir, vale, si el valor es 4, se supone que estaría disparando la alerta, es decir, esta alerta estaría en el firing. ¿Qué podemos llegar a decirle? Claro, que si, por ejemplo, vuelva a estar otra vez por debajo de 3, podríamos establecer un determinado valor de resultado para decir, vale, si está por encima de 4, dispara la alerta. Si se dispara por debajo de 3, durante 5 minutos, ¿no? Se supone que estaría marcado en este caso, pues eso, la actuación, ¿no? Que nosotros tendríamos configurada en este caso para que deje de disparar esa alerta. La idea de todo esto es que cuando se dispara la alerta nos puede enviar una notificación. Cuando se deja de disparar la alerta, cuando se supone que estaría resuelto, estaría otra vez colocado en ese caso, ¿vale? ¿Qué tendríamos configurado también a partir de aquí? Muy sencillo, ¿no? Podríamos llegar a agrupar las alertas, ¿no? Dependiendo de carpetas, ¿vale? Aquí dependería si quieres llegar a tenerlas agrupadas o no. Aquí lo suyo sería crear como una nueva carpetita, por ejemplo. Colocarle una cosa, por ejemplo, alertas de CPU, ¿no? Porque la que hemos creado nosotros es de CPU y veis que podéis agruparla o en grupos de evaluación, que esto ya os lo explicaría un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que se dice, ¿vale? ¿Cuándo se supone que se va a evaluar el comportamiento, no? Vale, pues aquí lo que le dices es que el periodo en el cual la alerta, ¿no? Debería de cumplir una determinada condición durante un determinado tiempo. En este caso sería 5 minutos. O sea, si se sigue cumpliendo la alerta durante 5 minutos que nosotros le hemos colocado a partir de aquí, se supone que es ya cuando se supone que tendría que llegar a dispararlo. Ojo, no confundir con los 5 minutos que nosotros le hemos colocado en este caso, ¿vale? Es decir, tú podrías llegar a decirle que la dispare de manera automática, es decir, con 0 minutos, o puede ser que tú sea que se esté disparando durante un tiempo, pero solamente cuando pase un determinado tiempo sea cuando se supone que se dispare a partir de este punto, ¿vale? Otro de los apartados que son interesantes es la colocación de lo que significaría el tema de las etiquetas, ¿no? Entonces aquí podríamos llegar a disparar una determinada etiqueta de turno que sería, yo que sé, podemos decirle por ejemplo que es el type, ¿no? Y podríamos indicarle que este type, por ejemplo, podría ser de tipo CPU. Esto luego nos va a venir muy bien para luego poder filtrar por las alertas que nosotros tenemos configurados y a partir de aquí poder llegar a definir, pues eso, que algunas se disparan o no se disparen o tal, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos nosotros en este caso? Muy sencillo, ¿vale? Le colocamos esta notificación, esta label, ¿vale? Y como veis podemos seleccionar lo que sería un nuevo contact point que nosotros queremos marcar. ¿Qué son los contact points en este caso? Los contact points serían básicamente lo que serían los tipos o los sitios donde yo se supone que puedo mandar alertas. ¿Qué estamos configurando en este caso? Pues simplemente, ¿dónde tengo que mandar esa alerta, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, en este caso nos aparece ya una como preconfigurada que sería este grafana default email, ¿vale? ¿Qué sería en este caso? Muy sencillo. Nosotros tal como lo estaríamos configurando en este caso significa que la configuración que nosotros le hayamos puesto dentro de nuestro contenedor a nivel de configuración de email es el que va a intentar realizar para poder lanzar un email diciéndole que algo ha saltado en ese caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo se funcionaría a partir de aquí? Muy sencillo. Yo tengo aquí configurado, si os dais cuenta, una serie de variables de entorno que tengo configuradas cuando estoy lanzando lo que sería nuestro contenedor de Docker de grafana. Entonces, ¿qué hago a partir de aquí? Pues simplemente lo que tengo que hacer es configurar mi grafana para que envíe la información vía email, ¿no? Entonces, ¿qué datos le tengo que meter? Pues le tendría que meter una serie de variables en el fichero de configuración. Pero, como en este caso estoy utilizando una configuración vía imagen de Docker, hay una especie de relación entre el nombre de la variable que yo estoy colocando aquí y el nombre de la sección y el parámetro, ¿no?, que le estaríamos metiendo dentro del fichero de configuración. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que hay una sección, por ejemplo, que se llama smtp dentro del fichero de configuración y hay un parámetro enable que yo puedo llegar a configurar si quiero habilitar el envío vía smtp dentro de grafana. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Pues que hay una variable llamada gf-smtp-enable que va a recoger nuestro grafana, nuestra imagen de Docker de grafana para poder recoger esa información y poder convertirla como a fichero de configuración y luego cargarlo a partir de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con este comando, por ejemplo, lo que le decimos es que activamos el uso del smtp dentro de grafana para poder enviar los datos. ¿Cuál sería el siguiente punto? Pues en este caso, si os dais cuenta, sería indicarle el host y el puerto del servidor smtp que nosotros tenemos configurado. Evidentemente, si queréis enviar una configuración vía correo electrónico, evidentemente tenéis que tener un servidor smtp configurado donde poder enviar los datos y todos estos datos que estaréis viendo aquí estarían recogidos y puestos a partir de ese punto. Entonces, esto sería la dirección ip o el nombre de máquina que tenemos establecido y este sería el puerto donde se supone que vosotros lo tendríais activado. Si os dais cuenta, sería en el apartado de host. En el apartado de user sería el nombre del usuario con el que se supone que os vais a autenticar. En el smtp password estaría la contraseña de ese usuario. Luego, aquí colocaríamos la dirección directamente desde donde se supone que vamos a enviar teóricamente los correos, ¿vale? En este caso yo le he colocado este grafana-no-replay-arroba en la dirección de correo y luego esto sería como el nombre asociado a esa cuenta, ¿vale? Lo ideal es que esta cuenta podría existir o no existir, ¿vale? Lo ideal es que siempre le metéis un no-replay para que no falle en ese caso y no tengamos problemas a partir de ese punto, ¿vale? Entonces, en este caso sería esta la configuración. Debido a que nosotros esto se supone que lo tendríamos configurado, se supone que sería este grafana-default-email, este contact point que estaría configurado en este caso, sería el que nos permitiría poder disparar esa alerta, ¿no? Y mandar ese email conforme a lo que nosotros necesitamos. Aquí, como veis, también podríamos meter un determinado conjunto de anotaciones, pero, bueno, con esto más o menos lo tendríamos hecho. ¿Qué estaría pasando en este caso? Bueno, aquí dice que hay algunos errores en el formulario. Ah, bueno, que no le he colocado un grupo de evaluación. Vale, voy a ponerle uno mismo, ¿vale? Voy a poner nuevo grupo de evaluación. Voy a ponerle cinco minutos, cinco minutos, ¿vale? Sin más, lo creo y ya está. Y se supone que ya a partir de aquí ya podría llegar a guardarlo y, como veis, ya estaría más o menos hecha. Vale, veis que en este caso, aquí me está diciendo que, de momento, no se está disparando. En el caso de que se estuviera disparando, aparecería aquí con un estado diferente como firing o pending, ¿no? Dependiendo de las historias que tú tengas configuradas a partir de este punto. En el caso de que tú, esta alta de CPU, de CPU alta, se dispare durante esos cinco minutos, ¿no? Como hemos dicho, pues se supone que ya te debería llegar un email, como hemos visto antes, ¿no? Si supera el 4 que estáis viendo por aquí, ¿vale? Y si baja del 3, pues se supone que ya no debería estar dándolo, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, esto es simplemente para que veáis así un poquito cómo debería de funcionar toda la historia con todos los demás. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como lo que nosotros hemos hecho, hemos intentado configurar nuestro Grafana, primero, para que sea capaz de poder enviar los emails, luego, por otro lado, hemos visto cómo poder realizar el añadido de una alert rule, es decir, de una regla para generar una alerta y cómo poder asignarlo a un determinado contact point o a un tipo de notificador o a un notificador que nosotros tengamos configurado a partir de este punto. En este caso, pues es un envío vía SMS de los datos que nosotros tenemos hechos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que pongáis todo esto en práctica y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!